Como le gusta el blon 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 eso es lo que tiene que fumar la safata Como les uso lo que tiene que fumar la zapata ¡Pum, me quedo con el planeta! ¡Pum, te agariza el cuerpo y las tetas! ¡Pum, hacemos un círculo! ¡Pum, gurreaste con el culo! ¡Pum, me quedo con el planeta! ¡Pum, te agariza el cuerpo y las tetas! ¡Bum! Hacemos un círculo ¡Bum! Curréate con mi el culo ¡Acción, pues! Lo que me pediste, querida Así que chinga conmigo ¡Acción, pues! Lo que me pediste, querida Así que chinga conmigo Esto es lo viejo de Frankie, boy Oye, mira, nena, oye, mira, nena Bueno, tú sabes ya quién yo soy Púyala, púyala, como dice Frankie ¡Acción, pues! Lo que me pediste, querida Así que chinga conmigo ¡Acción, pues! Lo que me pediste, querida Así que chinga conmigo Esto es lo viejo de Frankie, boy Oye, mira, nena, oye, mira, nena Bueno, tú sabes ya quién yo soy Púyala, púyala, como dice Frankie ¡Bum! Yo me quedo con el planeta ¡Bum! Te acaricia el cuerpo y las tetas ¡Bum! Hacemos un círculo ¡Bum! Curréate con mi el culo ¡Bum! Me quedo con el planeta ¡Bum! Te acaricia el cuerpo y las tetas ¡Bum! Hacemos un círculo ¡Bum! Curréate con mi el culo Si te ha llegado mi tiempo, ya te por eso ¡Cállame, nena, ya tú quieres menear! ¡Pégate uno! ¡Pégate dos! ¡Pégate tres! Me tiro de cantar el bien sembroso como besos Así que alza la mano si tú quieres ganar No dime arriba, carcajada, si me quieres ver mal Dame la B, dame la O, dame el Y, dice Voy, si escuchas mis canciones ya tú sabes ¿Por dónde voy? Hacia el truco, hacia el comienzo De mi fama, si no lo hago hoy lo dejaré Para mañana, pero ya todo el mundo sabe Que tire mi canción, preparo el espectáculo Para el comienzo del show, yo 10, 9, 8, 7, 6, aprenderás como que yo canto Para ponerte bien fresh 5, 4, 3, 2, 1 y 0 Espero que me disculpes si te sales por el techo Porque soy la nueva onda que buscas tú Soy Frankie Boy, que todo para ti y no te dejo puyú Así que pégate para que oigas No te me escondas, hey, no ves que esto viene como una bomba ¡Bum! Te quedo con el planeta ¡Bum! Te acaricio el cuerpo y las tetas ¡Bum! Hacemos un círculo ¡Bum! Gurréate con el culo ¡Bum! Te quedo con el planeta ¡Bum! Te acaricio el cuerpo y las tetas ¡Bum! Hacemos un círculo ¡Bum! Gurréate con el culo Pero sigo que estigumo Frankie Boy, sigo contigo Si me dejas, si tú quieres mami Puedo ser tu amiga si te meneas Como batidora, pero en slow Baila conmigo, que robaremos el show Y yo que prenda las luces Para que nos vea, escucha el rap Como todos gritan, yeah Y soy el amo del show Hago el show, me robo el show Y pégate a mí, pregame un chicle ¡Bum! Hey, mira, yo no digo que yo soy No me guapo, donde quiera que voy Me quieren oír cantar Así que pide lo que quieres, toma lo que quieres Pero no quiero que por eso Abandones a tu nene Soy serio, muchacho, muy serio Ajá, pero no me engañes Porque te puedo dar pan, pan Así que alza la mano que te quiero ver Menea la cintura si quieres mover Enséñame, mamita, para aprender Se va acercando mi suave Y me toca lo shit ¡Bum! No me quedo con el planeta ¡Bum! Te agarrizo el cuerpo y las netas ¡Bum! Hacemos un círculo ¡Bum! Gurréate con mi el culo ¡Bum! No me quedo con el planeta ¡Bum! Te agarrizo el cuerpo y las netas ¡Bum! Hacemos un círculo ¡Bum! Gurréate con mi el culo ¡Bum! 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 La nena quiere diantársela, la nena quiere diantársela, porque la crema a mi ya le gusta, que ella quiere diantársela, y dice que, Madi, Madi, le gusta que le des por letra, Madi, Madi, que miramente piensa a gritar, Madi, Madi, que esto es una buena señal, Madi, Madi, para ello es poder continuar, ella no va a ir a ser la loca para venirle a mi casa, quiero tenerme en su poder, son para poderme controlar, y no quiero divinizar, tengo mi respuesta más, lo soy asunto, no quiero hacerlo, no puedo engañar, y si tu besa Madi, Madi, me de camino a tu casa, oye, no te vayas a asustar, toque a tus amigas de ella, te burlan, dice que ya toda ella es la más becilla, pero nuestra timidez, esa no es la verdad, ella no es bella, que es una, puto, me no he hecho otras más por ahí, puto, me viene la guerra a caer, puto, le vino y te asustan de mí, porque mira que no te puedo hacer, feliz, mira no te puedo hacer, feliz, mira no te puedo hacer, feliz, 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 feliz y Madi, Madi, ay que becilla que eres tu, tienes dentro de la casa cuando yo esté, no y Madi, Madi, ay que becilla que eres tu, tienes dentro de la casa cuando yo esté, no y Madi, ay que becilla que eres tu, tienes dentro de la casa cuando yo esté, no, 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 Búscala, búscala, búscala J threatening Búscala, 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 chistita, búscala, búscala, yeah Si en tu casa va a estar monta ya se va a montar Si en tanto canto pronto te vas a quedar Y con Mati mi hermanito no vas a genial Bás en el quinta de nuevo con la Manuela y Mati Mati, ay que bestia que eres tú Quieres entrar a la casa cuando yo es el no Y Mati, Mati, ay que bestia que eres tú Quieres entrar a la casa cuando yo es el no Todas las jazz le danza a mi reggae Con DJ Joe, mírala con placer Sé que muchos quisieran igualarlo Igualar también su casa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, oye, bocos Tú no ves que mira, Jaime, mira, ya salió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La lengua se enrollo Tú no ves que viene Jaime junto a DJ Joe Eh, eh, que mira, Jaime ya está aquí Eh, eh, con DJ Joe vengo a destruir Eh, eh, que mira, Jaime ya está aquí Eh, eh, con DJ Joe vengo a destruir Tú, tú, quiénes, Jaime, con quién DJ Joe, DJ Joe, DJ Joe Para qué, para qué Mira, vengo pa' nadie Con la lírica magnífica Todas las chicas lo mueven aquí Lígala y marihuana que yo quiero fumar Y mi lengua no que tira la vida Me está agilita Te creía, te creía que yo no venía a matar Pues vengo con 38 y me traje esa Eh, eh, que mira, Jaime ya está aquí Eh, eh, con DJ yo vengo a destruir Eh, eh, que mira, Jaime ya está aquí Eh, eh, con DJ yo vengo a destruir Viene otra vez, vuelve y empieza 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 Dejen que fumen, que fumen, que yo quiero fumar. La marina de Puerto Rico no la van a sacar. Clinton aceptó que his mother will. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué fumemos aquí? Trae de marihuana, mire, prende un feliz. Es medicinal y nos pone feliz. Dejen que fumen, que fumen, que yo quiero fumar. Dejen que fumen, que fumen, que yo quiero fumar. Dejen que fumen, que fumen, que yo quiero fumar. La marina de Puerto Rico no la van a sacar. El plano, traeme marihuana, traeme marihuana. La marihuana en Puerto Rico. El flor, quiero yo enrolar, pues te quiero arrebatar. Marihuana y enciende el flor. Tato, llévame a cambiar, que me quiero en Caracal. Marihuana en Puerto Rico. Dorado, vamos a fumar. Queremos legalizar marihuana y enciende el flor. Marihuana en Puerto Rico. Dejen que fumen, que fumen, que yo quiero fumar. Dejen que fumen, que fumen, que yo quiero fumar. Dejen que fumen, que yo quiero fumar. La marina de Puerto Rico no la van a sacar. Dejen que fumen, que fumen, que yo quiero fumar. Dejen que fumen, que fumen, que yo quiero fumar. Dejen que fumen, que fumen, que yo quiero fumar. La marina de Puerto Rico no la van a sacar. Cheque, chequealo, chequealo, chequealo. Este es el genio y así empezó. Pues yo saco mi chacón, me fumo flon. Mundo al corillo, mírate Bayamón. Cheque, chequealo, aquí te canta el genio. La, 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 la. Es que un matari con su chacón, no jifla con el tron. Prende el fil y que viene más del yo. Cheque, chequealo, aquí te canta el genio. Con guayoman y también camaleón. DJ Joe. Aquí se quedó, digo la, 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 la. Pues yo saco mi chacón, me fumo flon. Busco al corillo, mírate Bayamón. Cheque, chequealo, aquí te canta el genio. La, 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 la. Pues tan divina, ¿quién ha llegado aquí, boy? Es el genio y está aquí, ya divina. ¿Quién ha llegado aquí, boy? Es el genio para ti, ya divina. ¿Quién ha mezclado aquí, boy? Es DJ Joe y está aquí, ya divina. ¿Quién ha llegado aquí, boy? Es DJ Joe para ti. Oye mira chica su talento. Oye mira chica su talento. Oye mira chica, tú te ves bien buena, pero no te miro porque eres ajena Echa pa' acá, que yo te quiero hablar, ven a aplicar esto que te quiero, vete a echar pa' acá, que yo te quiero, vete a ar Ven a aplicar esto que te quiero, oye mira chica, tú te ves bien buena, pero no te miro porque eres ajena A Mercy, oh Le hagamos aplicarme luego, te ves en la casa junto a DJ Yo, quiero que escuchen esto La Na Mercy, La Na Mercy, y me no Yo soy el que me hace bien a cantar, y toda la chale púale yo brinca Lo pide y le vengo a matar, y cuando cama canta todas las tartas Yo soy el que me hace bien a cantar, y toda la chale púale yo brinca Lo pide y le vengo a matar, y toda la rosa digo lo va a aclamarla Ven a que te hagamos fin que no pueden pararme, y tanto la chale para que el abrazarme Te regalando que ella se prueba conmigo, hola dame si no me quiere tener Ya mira que la, mira no me quiere tener, simplemente porque hola yo soy un mayante Yo mira que la, mira no me quiere tener, simplemente porque hola yo soy un mayante Yo sé el que me hace bien a cantar, y toda la chale púale yo brinca La pida y le vengo a matar, y toda la rosa digo lo va a aclamar Yo soy el que me hace bien a cantar, y toda la chale púale yo brinca La pida y le vengo a matar, y toda la rosa digo lo va a aclamar Y de lo que yo sepa, digo a nada, cuando cama no me habla dice que se va a ver ya Maca que, huma que, yo te digo el reggae, yo practico yo me le hago si puedas entenderla Que el que entienda te me suena, con eso eres tú, me la de bueno, me la de basta Yo sé el que me hace bien a cantar, y toda la chale púale yo brinca La pida y le vengo a matar, y toda la rosa digo lo va a aclamar Yo sé el que me hace bien a cantar, y toda la chale púale yo brinca La pida y le vengo a matar, y toda la rosa digo lo va a aclamar Fumamos marihuana, fumamos marihuana, fumamos marihuana, fumamos marihuana Oye mira tú, tengo tres pesos para hacer un caballo Búscate el filet pa' después enrolarlo, cuando pensas más podemos copiar de un saco Arrebatanos y mira el ripielo un rato, pégatame chica que se está acabando Y digo, ¿cómo dices? Y digo monchi, monchi, tengo muchos monchi Llama a que toquí pa' comprando, pico antes de que ir fumando Y así arrebatarnos, escucha como DJ Blanca ahora está cansando A todas las chicas ya les meras las tienen meneando Así que marricón, así que ponte a menearlo Ay, baby, tú te vas a pasmar, cuando yo me ponga, mira a menear Ay, baby, tú te vas a pasmar, cuando yo me ponga, mira a menear Volver mi party, moverse mi punani, cuando yo canto reggae que se sienten los paris Volver mi party, moverse mi punani, cuando yo canto reggae que se sienten los paris Baby, baby, te va a pasmar, cuando yo me ponga, mira a menear Original, lo nombran del champion, original, mira que haces el DJ show Original, lo nombran del champion, el DJ tiene por la talla para ser campeón Y todo el mundo ahora, pero lo tiene que escucharla Porque mira que DJ yo quiero demostrar que mira, tiene por la talla A los raperos nos prejuician, también nos meten presos Solo por eso, solo por eso A los raperos nos prejuician, también nos meten presos Por poner a la gente a gozar y atripiar A los raperos nos prejuician, también nos meten presos Solo por eso, solo por eso A los raperos nos prejuician, también nos meten presos Por poner a la gente a gozar Y baby queen, la queen ya llegó So mira que no me digas que no te gusto Porque yo te traigo el reto, el veneno mortal Veneno que tu cuerpo va a ingestar Pa' que lo muevas así y te duele a ver Muevelo, muevelo, negro, muéveme lo tuyo Ya que yo soy tu nota, papi, quiero escuchar El color, ahora mismo te voy a cantar A los raperos no prejuician, también no me den preso Solo por eso, solo por eso A los raperos no prejuician, también no me den preso Por poner la gente a gozar Liar triste, a los raperos no prejuician, también no me den preso Solo por eso, solo por eso A los raperos no prejuician, también no me den preso Por poner la gente a gozar Recuerda que si te miran es que estás coposo Si no les gusta son bien envidiosos Porque ellos buscan joder por nosotros Si cuando canto tú sientes un gozo Y vi la reina en el trono de esposo Por hijo de puta no vamos a acabar Si a los raperos no prejuicen también nos meten preso Solo por eso, solo por eso A los raperos no prejuicen también nos meten preso Por poner a la gente a gozar A los raperos no prejuicen también nos meten preso Solo por eso, solo por eso A los raperos no prejuicen también nos meten preso Por poner a la gente a gozar Y que vida, ven, ven, ya vamos a bailar Búrubate trayendo raca, mofa, neusa Que dice ven, ven, ya vamos a bailar Que la niña fina ahora comience a danzar Pues búrubate como siempre viene dominando escena Cuando se quiera que yo me presento bailando escena Venga, no me gusta si tú quieres problemas Como a un niño yo te doy maicena Escorpión de este signo Dios me hizo Que hizo que yo fuera Pedro Bien predito para brindarle Toda la mente es mi hechizo Y es que brúbate que como siempre la hizo con pesados metales Puedo resolver cualquier intento de venganza en contra de mi ser Si me molesta mucho debo estremecer Si me fastidia la paciencia te hago fallecer Y si se vengo aplatando te voy a destruir Te metes conmigo, mira, vas a morir Tú sientes miedo cuando vas a poder Al igual que los otros empiezas a correr Yo te intimido, tengo personalidad Tengo la capacidad y vivo en la realidad Tú no trates de formar un imperio de cristal Porque la larga mi amigo se te puede derrumbar Y dice ven, ven, ya vamos a bailar Burro, patita y eso nos hagamos feliz Y dice ven, ven, ya vamos a bailar Que la niña fina ahora comience a danzar A mi madre La garbosa y camaleón de persona Pa' todos los maleantes en la calle Dice Dos de la calle ven y pues a matar Contigo, ábrate, hay que le caiga no mala Son adentinos y no saben por qué Listo la batalla, mordé en la calle Y mi sacer cañón para poder ser hueso Bigota que le hiciste ser culpable Siente mucha muerte Y pasa tú a la lista En lo que yo me entiendo Que ese malete mira en lo primero And if you are my boy Dice pa' deliquitar Palabra que puedas entender En la chota, dile que no Informante, compite, se diga el stop Pite la información que pasa en el puto Tú sabes Windows y te sacan en el cañón Te puede matar Por tu piel o sangre Y chivote Que mal hambre Digo, dago Se queda quieto, quieto Cuando el alma sacó La furia me da ola entre su corazón Mátalo, mátalo Suelen decir Luego pregunta de dónde tú para venir Das lo que dice Ya estás locos Métel razonablemente tú Te mato Si tú eres campeón Y declara ganado En el lader, un combate Otra vida asesino Mal boy, du boy Delito, yo domino Tú hay de ser malito Que almocha Pero la causa A ser malito Te le llamo Torbelito Me pegamos Que tú me despedes Tienes Póntala Culea para mí Culea para mí Chica, atrevida Culea para mí Tu movimiento es mortal Está criminal Por eso es que la pinga Se me va a parar Estoy bellaco Y tú y yo ahora Vamos a mover Mi movimiento A ti te pone bien caliente Fumamos marihuana Hay que pasar después Te pongo así en cuatro Para poder meter Mi pinga que sube, 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 sube La chocha Tienes la de, te, 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 te La de, te, te Pera culea para mí Culea para mí Chica, atrevida Culea para mí Tu movimiento es mortal Está criminal Por eso es que la pinga Se me va a parar Sigue culeando Mira, sigue culeando Que el pingo mío Mira, se está parando Sigue culeando Mira, sigue culeando Que el pingo mío Mira, se está parando Mueve, 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 mueve Mueve esa narga Esa chocha mira la voy a poner a gozar Cuando yo me pongo bellaco Soy un cabrón Te cojo la grisca Y te la parto en dos Por eso es mucha chita Yo te vengo a cantar Por eso es que quiero Que la pista tú muevas Mira culea para mí Culea para mí Chica, atrevida Chica, atrevida Culea para mí Tu movimiento es mortal Está criminal Por eso es que la pinga Se me va a parar Digan que este año DJ Yo viene armado A todos los críticos Lo saca de su lado Le mete la mano Y lo manda para el carajo Dar a mercy Con su estilo Raja Bobby Se tienen que callar DJ Yo ha llegado a matar Con su estilo Raja Bobby Se tienen que callar DJ Yo ha llegado a matar Por eso digan Este año DJ Yo viene armado A todos los críticos Lo saca de su lado Le mete la mano Y lo manda para el carajo Dar a mercy Por eso digan Que este año DJ Yo viene armado A todos los críticos Lo saca de su lado Le mete la mano Y lo manda para el carajo Dar a mercy Raja Bobby Motherfucker In the house DJ Yo We be winning La casa On the ground Para matar Y como dice Yo digo Make money Fumo Fumo Marihuana Digo Make money Fumo Fumo Marihuana Digo Make money Fumo Fumo Marihuana Digo Make money Fumo Fumo Quieres saber Quien yo soy De a donde vengo A donde voy Sabes que Evie Queen Va a cantar Quieres saber Quien yo soy De a donde vengo A donde voy Sabes que Evie Queen Va a improvisar Y yo sé que tú No sé que tú eres para mí Sabes mi nombre Yo me llamo Evie Queen Me ves así Que DJ Joe Que DJ Joe está aquí En la casa La casa La underground Para ti Yo sé que tú Yo sé que tú eres para mí Sabes mi nombre Que me llamo Y me ves así Que DJ Joe está aquí En la casa La underground Para ti Mira Me ra Baila Me ra Baila Me ra Baila Si cuando vamos Para el baile Siempre está buscando lío Por eso siempre Te sacan prendió Si cuando vamos Para el baile Siempre está buscando lío Por eso siempre Te sacan prendió Yo no sé Por qué tú Vienes a afrontar Pues te vio Siempre a ti Te vas a atacar Tú eres mi novio Mamita Tengo que respetar Pero el problema Es que soy yo Lo tengo que acarar Si cuando vamos Para el baile Siempre está buscando lío Por eso siempre Te sacan prendió Si cuando vamos Para el baile Siempre está buscando lío Por eso siempre Te sacan prendió Por lo duro Lo de blanco Quisiste guillarte Con una chica Quisiste apurarte El corillo Dejo Y biguilla llegó Yo me encojone La que te prendí Fui yo Si cuando vamos Para el baile Siempre está buscando lío Por eso siempre Te sacan prendió Si cuando vamos Para el baile Siempre está buscando lío Por eso siempre Te sacan prendió Digo men Mone, mone Fumo, fumo, marihuana Digo men Mone, mone Fumo, fumo, marihuana DJ yo, mira, 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 fumo marihuana y vivo en la casa, ella fuma marihuana, cuando vamos para el baile siempre estás buscando líos, por eso siempre te sacan prendidos, y cuando vamos para el baile siempre estás buscando líos, por eso siempre te sacan prendidos. Quieres saber quien yo soy de adonde vengo a donde voy Quieres saber quien yo soy de adonde vengo a donde voy Y mira, no lo van a pagar, se ven para triunfar, ¿cómo ves? Watch this. Lady, solo por tu cuerpo, mira a mover. En la casa cuando chico canta reggae, para que la dalle lo bailes. Te digo, Lady, solo por tu cuerpo, mira a mover. En la casa cuando chico canta reggae, para que la dalle lo bailes. ¡Escuta! Lady, solo por tu cuerpo, mira a mover. En la casa cuando chico canta reggae, para que la dalle lo bailes. Te digo, Lady, solo por tu cuerpo, mira a mover. En la casa cuando chico canta reggae, para que la dalle lo bailes. Escúchame, hermanito, y ya tú sabes qué es lo que hay. Lírica de barrio, pero no hay nada más. Y ahora tú, DJ, yo voy a empezar. Bújate un poco de cinta, re-entiende, re-entiende, re-entiendo. Ya mira que como yo vengo, vengo, vengo. En el centro vengo, 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 vengo. Pues abrazarme, yo vengo, pirra montada en mi montaigne. Si no te gusta mi montaigne, vete de aquí, DJ, yo. Ahora con burro patito, me drogón en las manos, para poder, joder, a cosa que es ser, que se quiere interponer. Las chicas que se pillan, porque la sangre va a correr. Se botea DJ, yo con el AK, el AK. Ráquidamente la tapa burro, saca, el AK. Luego de la misión, cobramos las vacas, las vacas. Ya celebre con pan de gatas, gatas. Mami, lo que quiero es que vuelva a Kupulani. DJ, yo lo que quiere es que le da a Kupulani. Uno para ti, para el viento, se pone en mi rap, su treni. Se que explica, yo le digo que se fupine. Y no voy a perdonar a que el ser humano, que de aquí domina conmigo, porque está sanando. Apagón, yo le doy, apagón. Con mi verdad, tu me dale, yo le reviento el melón. Ay, perdón. Apagón, yo le doy, apagón. Con este casete, DJ, yo hace mucho catarrón. Atrás, pues, no pudieron pensar en una combinación que no pudiera igual. Atrás, pues, no pudieron pensar en una combinación que no pudiera igual. Ay, escúchame, hermanito, y ya tú sabes quién es lo que hay. Lirica de barrio, pero no hay nada más. Y ahora con DJ, yo me deja matar. Y el milo, pero mira... Escúchame, hermanito, y ya tú sabes quién es lo que hay. Lirica de barrio, pero no hay nada más. Y ahora con DJ, yo me deja matar. Mira, nena, yo a ti te quería, te quería amar. Pues todo mi amor, yo te quería entregar. Pero tú no te quisiste dejar, mira, ya es la verdad. Y dices así, pues tú no entiendes, mi amor, que te quiero amar. Pero tú no entiendes, mi amor, que yo te quiero besar. Tú no entiendes, mi amor, que te quiero amar. Pero tú no entiendes, mi amor, que yo te quiero besar. Mira, mi amor, yo te quiero amar. Todo mi corazón yo te quiero entregar. Feliz con llamas y por siempre tú serás. Así que, bella, nena, ven y echa pa' acá. Pues tú no entiendes, mi amor, que te quiero amar. Pero tú no entiendes, mi amor, que yo te quiero besar. Tú no entiendes, mi amor, que te quiero amar. Pero tú no entiendes, mi amor, que yo te quiero besar. Así que escúchame, 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 escúchame ya. Escuchame, escuchame, escucha, escuchame ya Escuchame, escuchame, escucha, escuchame ya Pues bella nena, yo sin ti no puedo estar Me levanto por la noche, mira bien desvelado Miro el cielo, mira bien asombrado Me empiezo a contar las estrellas una por una Pero como tú mi amor, mira, no cuento ninguna Pues no entiendes mi amor, que te quiero amar Pero tú no entiendes mi amor, que yo te quiero besar Tú no entiendes mi amor, que te quiero amar Pero tú no entiendes mi amor, que yo te quiero besar Y dice ven ya, pues contigo yo quiero estar La brisa, ven ya, pues no te quiero amar Dice, no sé que llena mi bolsillo, que la chica se lo desea Es que me vio muy bien Y cada vez que tengo money, money tú desloqueces Y tú sabes por qué Ella se vuelve loca ¿Por qué tengo money? Para mi casa ¿Por qué tengo money? Dice que es virgen ¿Por qué tengo money? Que vio el primero ¿Por qué tengo money? Sale conmigo ¿Por qué tengo money? Ella me acosa ¿Por qué tengo money? ¿Y te eres rara? Solo te digo que no tengo money pa' ti Lo único que sabes es pedir y pedir Yo te pido eso y tú me dices no papi Lo único que me interesa es money, money de ti Cuando no tengo dinero de interés o a ti Y cuando no tenga money, ven acércate a mí Yo sé que tiene mi bolsillo, que la chica se lo desea Es que me vio muy bien Y cada vez que tengo money, money tú desloqueces ¿Y tú sabes por qué? Porque y solamente de mi vida lo que quiere money, money Lo que quiere es gastar Y llega ella y le gasta a la chica de dinero Y me quiere desfalcar Así que droga y muerte, droga y muerte Droga y muerte, 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 muerte Es lo que está hoy Y mira envidioso no seas tan bocón A todos los chamaquitos yo los pongo en go Te metes en el medio y yo te aplasto cabrón Porque la marihuana es lo que está hoy Se fuma ese leño que te pone a gozar Porque en la discoteca tú te vas a arrebatar Con toda esa gata tú vas a bailar Te pones bien loquito y te pones a tripe Porque en la ley te lo repito Así que droga y muerte es lo que está hoy Porque G-Flayboy ya llegó G-Flayboy ya está aquí A todos los envidiosos yo los sacaré de aquí Porque G-Flayboy ya llegó G-Flayboy ya está aquí A todos los envidiosos yo los sacaré de aquí Y junto a DJ Joe en los platos Mera, mera, mera Yo he venido cantando Y junto a DJ Joe en los platos Mera, mera, mera Yo he venido improvisando